La mansión adquirida por Dudius, si bien bella, tenía muchos problemas por atender. Desde un jardín abandonado, pasando por puertas rotas, hasta daños por erosión climática en el techo y un largo etc. El mago se puso en contacto con Valda, un enano famoso artesano y remodelador experto formado en milis y afiliado al gremio de magos en el ducado de Bacherant. Con más de 30 años de experiencia en su bolsillo, Valda curiosamente conocía a Dudius a través de su querido amigo Talhand, otro enano, y muchas de sus proezas hicieron eco en sus oídos. Al ver la puerta que Dudius, Zanova y Cliff habían roto para entrar, soltó sus maldiciones, pero su mal hablar se apagó con prontitud. Todos parecían creer el rumor de que Dudius era un individuo extremadamente peligroso si se provocaba su ira. Gracias a Valda, la mansión pudo contar con una gran puerta hecha de una muy cara madera, con un círculo mágico de seguridad antitraspasos que sonaba una alarma. También, Dudius encargó remodelar el sótano y renovar la puerta oculta con miras a poseer su estudio secreto. Uno de los agregados más peculiares fue el de un baño al estilo japonés, es decir, de su mundo anterior, algo nunca antes visto para los moradores del nuevo mundo del mago. Y así, por extensión, con gran cuidado al detalle, en el correr de dos semanas, el hogar de los Greyrat al fin lucía digno gracias al enano y sus ayudantes. Aunque claro, aún quedaban arreglos que hacer, por aquí y por allá. Cuando Dudius trajo a Silphi a deleitar sus ojos con el regalo de un futuro hogar, su emoción era palpable. La felicidad le invadía y desbordaba, aunque Silphi sabía de antemano en qué andaba su futuro esposo. Me pregunto, ¿qué será lo que quieres mostrarme? Estoy tan emocionada. Da la impresión de que hubieras ensayado esas líneas, Silphi. No me digas que secretamente has reunido información y ya sabías al respecto. Oh, no sé a lo que te refieres, no tengo ni la menor idea de qué hablas. Aparentemente, mientras no prestaba atención, mi siempre inocente y honesta Silphi aprendió a mentir. Me preocupa que puedas mentirme de nuevo en un futuro. Es tu culpa, Rudy. Si usas el nombre de la princesa Ariel, me voy a enterar eventualmente. Mis disculpas. Me provoca ansiedad el que no me cuentes nada, ¿sabes? Quiero decir, eres muy apuesto. ¿Crees que te engañaría con otra? ¡Jamás! Silphi recorrió la mansión exclamando con sorpresa y excitación ante cada rincón y cada cuarto, cual niña pequeña. La existencia de aquel peculiar baño japonés la desconcertó, pero Rudeus esgrimió el argumento de que existía cierta tradición en una de las tribus de ese mundo que consistía en que el esposo bañara a su mujer y viceversa, lo que logró convencer a Silphiet. Y cuando llegaron al cuarto, es asombroso, pero ¿por qué una cama tan grande? Eso es, por supuesto, para que podamos disfrutarla juntos cuando, bueno, cuando estamos solos. En la intimidad, Silphi le confesó a Rudeus que Ariel no tenía planes de regresar a Asura, al menos por los próximos dos años, algo que lo tranquilizó, ya que significaba que podían enfocarse en los asuntos de pareja, siendo la futura boda uno de ellos. Otro de los temas que discutió con su futuro esposo era el de su ascendencia élfica. La sangre de los elfos corría prominentemente en sus venas, y eso, dado que Rudeus era humano, por temas de compatibilidad, dificultaba la tarea de concebir un hijo. Pero eso no detendría al impetuoso Quagmire. Lo siento, Rudy, sé que es injusto, me has provisto con tan magnífico hogar, pero no seré capaz de pasar mucho tiempo en él debido a mi trabajo con la princesa Ariel. A veces pienso que no merezco ser tu esposa. Tú eres mía, Silphi. Ah, sí, yo lo soy. Así que, por favor, no pienses en eso. Cásate conmigo. No te preocupes sobre tu trabajo como guardaespaldas. Me encargaré de la casa. Tú solo haz lo que debas. Bueno, aunque me gustaría que duermas conmigo cada un par de días de ser posible. Ah, por dormir te refieres a eso, ¿no? Rudeus y Silphi continuaron charlando, tocándose, mirándose. El mago pudo verse reflejado en los ojos de Silphiet. Había alguien allí que le miraba, que le amaba, y dado el trasfondo de su vida, Rudeus no necesitaba nada más. Segundos después, plantó un beso en sus labios. Ambos comenzaban a vivir juntos oficialmente esa noche. Sin embargo, Rudeus se dirigió al sótano, detrás de un pasadizo, a rezar a un santuario que ahora ostentaba no una, sino dos reliquias. Una de Roxy y una de Silphi. Un recorte de las sábanas. Un memento de aquella primera noche. Una semana después, cuando al fin las renovaciones restantes culminaron, Ariel concedió a Silphi siete días libres para preparar la recepción de la boda. Una tradición de aquellos lares que consistía en invitar a amigos cercanos a comer al nuevo hogar. Rudeus invitaría a Soldat, Elinalais, Zanova, Yuli, Cliff, Dinia, Pursena, Nanahoshi, Badigadi y compañía. Silphi invitaría a Luke, Ariel y sus dos ayudantes. Silphiet le comentó a Rudeus que deseaba que Elinalais pudiera venir, ya que pretendía hablar con ella sobre cierto tema. Algo que desconcertó un poco al mago, pero él no inquirió más al respecto. El siguiente paso que dieron fue el de comprar ropa nueva. La querida túnica que Rudeus compró en el continente demoníaco tenía gran valor sentimental, pero ya estaba gastada y parcheada. Por lo cual, una de las prendas adquiridas consistió en una nueva túnica para el mago. Discúlpeme, ¿podría decirme qué elementos le favorecen? Oh, sí, supongo que esos serían agua y tierra. Entonces, sugiero esta túnica. Está hecha con la piel de un lagarto del gran bosque. Es hidrofóbica. El diseñador es Foglen. Ellos diseñan para los magos de la corte real de Ranoa. Silphi, al final, terminó escogiendo una diferente para Rudeus. Una túnica gris hecha de la piel de una gran rata de la buena suerte del continente demoníaco, con resistencia al veneno y el ácido. Se la enviarían a la mansión una vez hecha. La siguiente parada consistió en ir de compras juntos, escogiendo ingredientes en el mercado con los cuales cocinar para la recepción. Silphi sabía cocinar muy bien, gracias a las enseñanzas de su difunta madre y de Lilia. Una vez finalizado el día de compras, agregando algunos platos y cubiertos elegantes a la lista, Rudeus se encargó de enseñarle a Silphi cómo usar el baño japonés, aprovechando cada oportunidad para tocar su cuerpo, mientras la lavaba, para simplemente ser como pareja, compartiendo un momento de paz, el uno pegado al otro, al sumergirse parcialmente en el agua caliente. Memorias de la infancia que brevemente compartieron ambos, salieron a flote por el contexto del baño. Todo era perfecto, pero claro, el prolongado contacto de la piel y de aquellas zonas erógenas, sumado al intercambio de dulces palabras, no tardó en provocar que Rudeus interrumpiera el baño, cargando a su amada Silphiet, cual princesa, hacia su alcoba matrimonial en una romántica y apasionada nota que hizo eco en la noche gimiente. De seguro, si Rudeus echara la vista atrás en el tiempo, mientras la fatiga del amor le arrastraba hacia la encenada del sueño, en ese mismo momento realizaría que todas sus desgracias y pesares, toda esa lucha que por momentos parecía no arrojar resultados, todos esos años de soledad, de vagar en el lamento, le llevaron hasta allí. El Rudeus Greyrat, que ahora ofrecía su brazo de almohada para su amada, bajo el techo que logró comprar, con el dinero de tantos años de aventurarse al peligro, podría decir que al fin comenzaba a ver el fruto del sacrificio, y la felicidad que por tanto tiempo creyó no ser capaz de encontrar jamás. Días más tarde, la recepción de bodas acontecería en su mansión, pero por ahora simplemente permanezcamos en este hermoso instante. ¡Gracias!